Música Señores que tal buenas noches esto es así es Raúl Grisanti y ese soy yo Gracias Bienvenidos todos a esta hora cuchicuchi Si Te vamos con la del programa Hora cuchicuchi Déjalo ahí espérate que esto viene siento como mi espejo Bien Bueno yo espero que estén ahí bien esos sogaritos Hoy en el día hubo mucha lluvia Y quien sabe si está cayendo un diluvio ahí uno se da cuenta porque estamos aquí en vivo Dentro del estudio no sabemos Si es así agarre la mano y comparta disfrute de su pareja Tómese un vinito eso está bien mi música abajo ahí Disfrute de mi música nueva que es esa y Es más súbela Súbeme el ego Súbeme el ego De tus besos Entre tu voz Me enamoré de tu mirada y tu sonrisa Qué cautivo Gracias Ese tipo canta bien Quiero agradecer a todas las personas que están subiendo Están entrando a las plataformas digitales solicitando esta nueva canción que quedó en segundo lugar En su segunda semana de estar ya en las plataformas Está en segundo lugar como la fusión número 2 De El mundo musical latino Ay perdón Me la comí Y los aplausos Los aplausos O sea Ey Yo creo que es la décima quinta vez que digo Que yo no vine a la República Dominicana después de veintipico de años Al viejo oeste Y definitivamente este país Lo dije hace unos días Esto está peor que el viejo oeste Querían que uno se desarmara Ahora yo no ando con un arma Ahora yo ando con dos armas Una con trece tiros Y una con ocho tiros Y no la voy Y tengo permiso legal Pero definitivamente aquí no se va a poder salir Si no resolvemos esta situación De mala manera Y que después No salgan los derechos humanos A defender A la policía Le dio un batazo Dele un batazo No Dele tres batazos Al que se merece tres batazos Y déjalo muerto Porque eso no tuvo No pensó en matar Esa muerte De El empleado y compañero de la gente del show del mediodía Dígase el asistente y chofer de Militar Joven De Iván Ruiz Y su señor esposa Terminar de la manera que terminó Eso 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 ¿A dónde vamos a parar señores? ¿Qué es lo que está pasando? Se ha perdido el amor Al semejante No existe ya El sentimiento Era verde Y se lo comió un burro Esto es un desastre Total Aquí lo que hacen es Cuando están peleando Dos que tienen un arma Un arma blanca en la mano Aquí lo que hacen Fíralo 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 No hombre No ¿Cómo que fíralo? Traten de caerlo a un grupo arriba Y quítenle todo lo que tiene ahí Fíralo A ver Fíralo Y el otro Y una mujer Dale duro Métele el puñal Métele el puñal ¿No es la palabra? Son posilgas mentales Lo que hay en la calle últimamente Y si usted no me entendió Con la palabra posilga Como hay tanta gente inteligente en la calle Déjeme decirlo Para que usted me entienda Déjeme bajar así Bajé Posigla Posigla La palabra está mal dicha Posigla Porque se dice posilga Pero para que usted me entienda Las posiglas Que son ustedes Hay que barrerla Del medio Del medio Porque si no El país Perdóname Freddy Perdóneme Déjame como está De zona típica de la noche El país se jodió Creo que esta es la tercera vez Que digo eso En 50 años de carrera Gracias a la gente Que está llamando A la gente de Chao Solicitando Las Boletas Recuerden que el primer día Ya está Soldado Así que tenemos nada más abierto El 28 de agosto Porque el 27 Está Soldado Con este servidor Con grandes figuras invitadas Celebrando Mi 50 Aniversario Así es Raúl Grisanti Tengo La estrella de las estrellas En el día de hoy La mujer de más títulos Sobresaliente mujer Sobresaliente profesional Sobresaliente modelo Porque también modelo Porque también modela También También Ella está Volta en la risa Tengo la doctora Cati Ella es dueña de aquí Cati Está aquí Está saludando Está saludando Como una reina de belleza Querida Yo soy una persona amorosa En amor Está insinuando algo Doctora Está insinuando algo No, no, tú sabes que no Está enamorada doctora De la vida Doctora, sin hipocresía aquí Señora, pero por qué Que él me trata así Él se aprovecha de la cámara Doctora Pero usted no sabe Lo que pasa antes Gracias chicos Eso quiere decir Que tiene la belleza brotada hoy Mire doctora Veo que trae un invitado Yo voy a dejar que usted mismo Que tiene ese don De lo que es este medio Ese don Sobresaliente De lo que es una buena Una buena animadora ¿Verdad? Una buena presentadora De televisión Y tiene un verbo florido Así que usted presente Su doctor y amigo Y nos diga De qué vamos a hablar En unos minutos Con ustedes dos Claro que sí Yo estoy súper contenta Porque hoy tengo Un compañero de universidad Al cual respeto mucho Le tengo muchísimo cariño Y sabía que hace un tiempito Había estado haciendo Algunos trabajos Aquí en el país Él se hizo Hizo una especialidad En ginecología y obstetricia Pero es un estrella Y un experto En endometriosis Hizo una Bueno Él tiene muchísimos Títulos también O sea Eso es Yo lo voy a poner a él Para que diga unos cuantos Porque si no Nos pasamos el programa Aquí se aparecerá No sé Sí Porque hay una doctora La señora Doctora Cantigome Doctora ¿Qué doctora? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántos? Estoy haciendo doctorado Y cuantos Él vino con la misma cosa Y todavía le falta más Pero fíjate que es que Las grandes mentes se conectan Ey, perdón Tenemos al doctor José Daniel José Daniel Está aquí Con nosotros Así que Doctor Bienvenido al programa Gracias, gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y por el acceso al programa Para hablar algo Que tanto me apasiona Y déjame decirle algo Apasionado Cuando usted se canse De la corbata Que me gustó Usted me la manda Y de lo diga en público Con tu pandemia Inmediatamente Esa cosita que usted tiene acá En la solapa ¿Qué es? Bueno Esto es el embrace Que utilizamos En la sociedad de endometriosis Ese es el emblema Es el emblema Que utilizamos aquí En la sociedad de endometriosis Dominicana Que fue un regalo De una paciente Una persona Que le tengo mucho aprecio Y mucha estima Que es Paola Paníagua Que es la directora De la sociedad de endometriosis En República Dominicana Que tuve Tuve el placer De tenerla como paciente Recientemente Y me hizo este regalo Que lo llevo siempre conmigo Excelente Vamos Un saludo para ella Señores Así es Aroli Grisanti www.canal25rd.com Para todo el planeta Y aquí Canal 25 Pero mira De punta a punta Pueden disfrutar de esto Suba la música Señor director Ponche Vamos a tener hoy Que anda en un media tour Listen by English En un media tour A una de las voces Más lindas que hay aquí Que se disfruta a plenitud En toda la República Dominicana Se trata de Sabrina Estefan Estrenando Su nueva producción Aquí En Caribe Voy En Caribe Yo voy a decir Anda para calado Me voy Vengo ahora Ponche directo